el día de hoy tenemos una motocicleta pulsar que cuando la arrancas presenta un ruido bueno nada más cuando la arrancas y no todo el tiempo que está funcionando presenta un ruido muy fuerte como si estuviera rozando la cadena de tiempo entonces vamos a destapar para ver pues si está tan floja la cadena o como para reemplazarla o qué es lo que está provocando ya quitamos la tapa amigos y chequen nada más cómo viene el magneto perdón el estator tiene completamente suelto los tornillos al parecer se aflojaron o no los apretaron bien y no pusieron sellador de roscas por eso es que es tan importante cuando se arma un motor poner sellador de roscas para que con la vibración no ocurra esto de que se aflojen los tornillos vamos a apretarlo nuevamente y vamos a ponerle sellador a las roscas esperemos que no están barridos los tornillos que no se hayan apretado y demás y vamos a también junta y poner la tapa que tal amigos cómo están el día de hoy nos trajeron una motocicleta pulsar este 150 que traía un problema trae un sonido muy fuerte en lo que es el lado del estator este la verdad es que pensé que era la cadena de tiempo que ya estaba muy suelta que estaba haciendo ese ruido pero al destaparla pues nos dimos cuenta que eran los tornillos de del estator los que sujetan al estator venían muy flojos supongo que al armarlo porque se ve que es nuevo este no apretaron los los tornillos este yo uso este sellador es de la marca GURT sellador de roscas es del mismo color que el Loctite es de color rojo me gusta más este este vale 100 pesos el Loctite ya está en 250 pesos casi 250 entonces uso este vale 100 pesos y la verdad es que dura bastante tiempo es que no sé para cuántos tornillos me alcance pero como regular una dura uno o dos meses vamos a proceder a armarla y listo ya quedó la pulsar amigos este ese era todo el problema que estaban sueltos los tornillos del estator olvide grabar el vídeo de después de que la reparamos quedó bien quedó sin ningún sonido ese era todo el problema si es muy importante que pongan sellador de tornillos o de roscas cuando pues hagan una reparación pues más en esas partes que tienen mucha vibración eso fue todo por el vídeo espero que les agrade el contenido y ya saben suscríbanse y nos vemos en el próximo hasta luego